El talentoso actor Cristian Meyer recibió la medalla como embajador de la marca Perú, que fue entregada por PromPerú. Meyer dijo que se esforzará en su trabajo para dejar en alto el nombre de nuestro país. Con una lluvia de flashes, Isabela Falco, directora de promoción de la imagen país de PromPerú, entregó la condecoración como embajador de la marca Perú al actor Cristian Meyer. Tras recibir la medalla de distinción, el galán de telenovelas agradeció el gesto y se comprometió a esforzarse más en su trabajo. Viajar y conocer muchos de esos países y alternar con mucha gente y poder ser siempre un pequeño embajador y llevar las cosas buenas que tiene nuestro país. En otro momento, el actor peruano confesó que ha promovido nuestra cultura a diversos artistas del extranjero. Quedan encantados por el trato que les da nuestra gente, lo bien que comen, todo el mundo habla de lo maravilloso que es Machu Picchu. También Meyer recordó que a los seis años empezó su relación cercana con el Perú. Mi padre compró una camioneta Gilman para llevarnos a toda la familia a conocer por tierra los distintos departamentos del Perú. El actor peruano Cristian Meyer participará en la campaña internacional de la marca Perú, que se realizará en breve, junto a otras figuras peruanas conocidas en el extranjero. La ceremonia tuvo lugar en la sala de exposiciones en la Arcomar de Miraflores. La ceremonia tuvo lugar en la sala de exposiciones en la sala de exposiciones en la sala de exposiciones en la sala de exposiciones. Gracias.